Entonces, esta es la aplicación tal cual como la llevamos hasta el momento. Ya tenemos construidos los mantenimientos, tenemos los movimientos... Y aquí en reporte estos dos son de mentirita, pero eso hoy no hace nada. Aún no hemos hecho nada con eso. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si miramos el club de tipos de documento, aquí yo puedo crear un nuevo tipo de documento. Si yo creo el tipo de documento, borrame. Pues él crea el documento, borrame. Y si nosotros borramos el documento, primer problema que tiene esta opción. Si decimos aquí eliminar, tenemos el primer problema. El primer problema es que esto le entra como le entró a Teresa. Yo le digo eliminar y no pregunta, no dice nada, no dice confirmación chile. ¿Usted qué se acuerda que le ríe? Ahora, si nosotros le decimos... Y eso no es tanto el problema. El problema no es que me lo borre sin pedir confirmación. Pues ese error es terrible. Porque si el usuario por error le dio por tocar ahí, que es muy fácil que uno se le descache el dedito y toque donde no es. Pero tiene otro problema aún más grave. Nosotros tenemos registros. Esta tabla tipo de documento está relacionada con la tabla clientes. Creo que también está relacionada con proveedores, si no estoy mal. Entonces, si nosotros le decimos eliminar a un registro que ya esté relacionado con otros registros, pasa lo impasable. Pasa lo que nunca debe pasar. Se revienta la aplicación. ¿Por qué revienta la aplicación? Porque yo no tengo control sobre este botón eliminar. Un botón eliminar que me hicieron ahí muy falso. Entonces, el objetivo de hoy es que mejoremos sustancialmente la funcionalidad de estos mantenimientos. Entonces, yo lo voy a hacer con cualquiera de los CRUD y vamos a basarnos en eso. Para eso, vamos a involucrar jQuery, JSON y aquí nos falta también AJAX. Con jQuery, voy a colocarle aquí el dedito, vamos a colocarle unos llamados AJAX y vamos a utilizar JSON. Ahorita, al menos para que les pregunte. ¿Usted conoce a JSON en una entrevista? No digan, ah, si ese man era un pato ahí en la universidad. ¿Sí o qué? JSON es un formato para empaquetar los datos, es un estándar, como el XML. Entonces, vamos a mejorar bastante. Yo aquí tengo el pastelito, el pastelito para ahí dice bodegas, pero no importa. Vamos a aprender a usar el pastel. Uno no tiene que... Esta sintaxis se vuelve agresiva. Esta sintaxis de JSON es una sintaxis muy brava. Y eso es puro JavaScript. Entonces, vamos a manejarlo. Antes, antes de hacer eso, les voy a hacer una introducción. Cuando uno crea un proyecto, cuando uno crea un proyecto, muchachos, en estas cosas, cuando yo le digo aquí que voy a crear un proyecto web, de por sí, el Visual Studio viene con integración con JavaScript y nos agrega las librerías de jQuery. Y jQuery son unas librerías que nos van a permitir mejorar funcionalidad en la página que no podemos. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí una... Por acá tenemos una opción, a ver si no estoy mal. La tenemos en clientes. En clientes tenemos un campo, a ver si es en clientes. No, es en mascota. Mascota es donde tenemos una fecha. En el campo de mascotas, tenemos un campo de la más fecha de nacimiento. Resulta que las fechas son un dolor de cabeza. Las fechas es el coco de los programadores. Cuando a usted se le reviente la aplicación, yo le apuesto que por ahí hay metida una fecha. El 80% de los errores que usted tenga en tiempo de cohesión, es una validación mal hecha con fecha. Y hacer cálculos con fechas es aburridorsísimo. Sumar días, restar días, sacar la diferencia de días. Todo lo que tenga que ver con fechas es complicado. Yo le tengo miedo a las fechas. Piensa en esto. Si yo voy a decirle, voy a crear una mascota. Entonces voy a colocar Luisa. Luisa tiene una mascota que se llama Cariño. Pero es otra Luisa, pues no, no te, el mundo no gira alrededor tuyo. Fecha de nacimiento. Y en fecha de nacimiento colocamos cualquier cosa. 2013, si le pongo 2013-06, digamos 23. Raza, vamos a colocarle que esto es un, ¿qué? Pincher. Listo, tipo de mascota. Supongamos que esto es un perrito. Algo que parece murciélago. Listo. Le decimos nuevo, no tenemos problema. ¿Por qué no hubo problema? Porque el usuario me ingresó la fecha como yo la esperaba. Que era año, mes y día. ¿Por qué la tenemos que mandar año, mes y día? Porque así me la pide el motor. El motor de base de datos me la pide así. Pero, ¿qué pasa? Si luego yo cojo aquí otra cliente y le coloco aquí nombre, cualquier cosa y fecha de nacimiento, ya no la ingreso en ese formato. Sino que, incluso siendo una fecha correcta. Si le decimos fecha 01, del mes 03, del año 2014. Esta es una fecha en formato correcto. Raza. Entonces, coloquemosle aquí cualquier cosa. Y tipo, pues coloquemosle aquí cualquiera que igual eso me va a cancelar. Si le decimos nuevo, pasa. Ah, no está. Y mi madre me la agarró. También me la agarró así. Vamos a meterle otra. Fecha de nacimiento. Coloquemosle. Que es 2014, del mes 15, del día 42, 43. El cliente puede hacer eso, ¿cierto? Ahora sí, si le decimos mascota, cualquier vaina, nuevo. ¿Por qué me la...? Ah, debe seleccionar un cliente. O sea, el primero no lo metió tampoco. Es aquí, no leí. Entonces, vamos a colocar otra vez la fecha que tenía, que era la válida. 0103, del 2014. Es una fecha válida, pero está en otro formato. Si le decimos nuevo, mascota ingresada. Bueno, ahorita metamos la mala. Fecha de nacimiento y metámosle la fecha chueca. Que era 2014, 15, 43. Nombre, cualquier vaina. El tipo de mascota, coloquemosle aquí esta. Es claro. Entonces, la aplicación se revienta. ¿Por qué se revienta? Porque nosotros le estamos haciendo un parse a ese datetime. Y ese datetime es inválido. Entonces, vamos a empezar a... Vamos a introducir eso. Entonces, resulta que si yo me fijo aquí en el cuadro de herramientas, yo digo, no, es que una fecha no se debe capturar en un... Qué horror, capturar una fecha en un testbox. Entonces, yo me acuerdo que yo por allá en Windows tenía un control que llamaba un daytime picker. Entonces, yo vengo aquí todo contentico a buscar el daytime picker. Y fue madre. Y se lo robaron. No hay daytime picker. Ahora, hay un control horrible por acá que llamo un calendar. Y este control es una cosa horrible, asquerosa, porque eso me ocupa como media pantalla. Entonces, no me sirve. Entonces, los controles que vamos a recibir no son los adecuados. Pues, no tenemos el número de controles que yo esperaría encontrar. Para eso, entonces, y si observáis, el proyecto en la parte de scripts tiene algo que llama jQuery. O sea, el proyecto de nosotros ya tiene jQuery. Ya lo trae incluido. Si fuera una aplicación de otro tipo, nos tocaría ir a la página a descargar jQuery. En este momento, ¿qué versión de jQuery tenemos? La 1.8. Yo puedo también actualizar estas librerías de jQuery. Lo primero que vamos a hacer es actualizarlas. ¿Cómo las actualizamos? Por herramientas. Hay una cosa que dice administrador de paquetes Nuggets. Entonces, en administrador vamos a darle administrador de paquetes Nuggets para la solución. Entonces, cuando entramos acá, yo le digo que quiero mirar mis paquetes instalados. Para que está como lentito. Y yo le digo paquetes instalados. Y por aquí, en algún lado, voy a encontrar que tengo jQuery. Entonces, eso está organizado en orden alfabético. Y aquí me aparecen los dos paqueticos. O sea, mi proyecto tiene todo esto. Yo no me... Tiene Entity Framework. Lo puedo administrar. Tiene jQuery. Ahora, si me meto en actualizaciones. Entonces, yo le digo actualizaciones. Y aquí en actualizaciones me doy cuenta que jQuery lo puedo actualizar. Él se dio cuenta que en este momento yo no lo tengo al día. Que la versión más nuevecita, la 2.1.3, publicada oficialmente. No me toca ir a la página de jQuery y descargarlo y montarlo. Por aquí mismo le puedo decir actualizar. Y vean qué belleza. Él me identifica que dónde tenés jQuery en el proyecto web. No tiene sentido que tengamos jQuery en las bibliotecas de clases. Entonces, dígamosle aquí web y le vamos a decir. Entonces, él automáticamente se conecta a la página. Ojo, pues para esta opción tengo que estar conectado a internet. Buen día. Ok. Y ya entonces ya me aparece aquí con un qué. Con un chilito. Entity Framework también lo podríamos actualizar, pero aún no. Y después, y también vamos a actualizar las librerías gráficas de jQuery. Entonces, actualizamos la jQuery y actualizamos la que dice jQuery UI con Binet. Entonces, lo mismo. Y aquí esta actualización ya sí no es tan grave. Porque estamos actualizando de la 1.8.24 a la 1.11.13. ¡Tarán! Y listo. Muy difícil. No dolió, ¿cierto? Luego de que hagamos eso, vean que ya me cambió las librerías de jQuery. Entonces, les explico. ¿Cómo maneja uno el jQuery? Entonces, jQuery tiene una documentación muy buena. Entonces, simplemente en su navegador vamos a buscar la página de jQuery. Simplemente escriben jQuery ahí en su browser. Y vamos a encontrar aquí la documentación. Hay libros. Vean que él ya nos actualizó la versión. No me tocó descargarla por aquí y bajarla. Y en jQuery, por el momento, para explicarles, vamos a centrarnos aquí a este cunito. ¿Qué dice jQuery UI? ¿Qué es jQuery UI? Todos los gallos de interfaz gráfica. Entonces, en los gallos de interfaz gráfica yo encuentro diferentes. Entonces, yo veo dragable. Yo digo, ¿qué es dragable? Dragable es que yo pueda tener un control que pueda correr. ¿Qué es dropable? Que yo pueda poner un control dentro de otro. ¿Qué es resizable? Que yo pueda tener ventanas que les pueda cambiar de tamaño. ¿Qué es seleccionable? Que yo pueda tener unas opciones de estas. Me queda más bonito, digamos, para una selección múltiple. Le puedo colocar este controlcito. ¿Qué yo le quiera decir sortable? Que yo le diga al usuario, organíceme esto de mayor a menor. Entonces, le digo, por aquí viene el 5, aquí viene esto. Organíceme sus prioridades. Entonces, ve que tengo controles adicionales, que son controles que se logran por efectos, por manejo de JavaScript. Por ejemplo, yo le digo acordeón. Yo quiero que mi menú tenga una opción de estas. ¿Para qué? Así que logramos. Logramos que en una misma sección de la pantalla, ocupar menos espacio. Ahorita le metemos acordeón a la aplicación. Button. Yo quiero que mis botones sean especiales. Yo quiero que tenga un botón con ícono. Yo quiero que el botón tenga. Entonces, yo le digo, ah, no, yo quiero botones con ícono. Yo quiero botones que sean tipo radio button. Yo quiero botones que sean tipo split button. Ahí está. Entonces, yo le digo, en un solo botón le puedo meter tres acciones. Usted ve que son controles más... Dentro de esos controles hay uno que vamos a usar ya. Que se llama el Day Picker. ¿Para qué me sirve el Day Picker? Que yo cuando voy a seleccionar una fecha, me aparece así el cuadro de texto. Yo le doy clic y tarán. Y me aparece el calendarito. Está chévere. Y es muy fácil de lograr. Entonces, vamos a ver cómo se maneja esto. Entonces, jQuery. Entonces, uno dice, este me gusta. Y quiero este. Yo quiero copiarme ese código para mi aplicación. Entonces, jQuery nos permite robarnos el código entre comillas. Entonces, él aquí me da un ejemplo. Dice ViewSource. Y aquí en ViewSource, él me da el código. HTML. Y me dice cómo funciona. ¿Qué es lo más importante? Esto que hay aquí. Le decimos script pesos function. ¿Qué significa pesos function? Ahí arrancó. Y jQuery funciona con esta sintaxis. Lo primero que le decimos es pesos. Y después de pesos viene el selector. ¿Qué es el selector? A lo que le vamos a aplicar el efecto. ¿A qué le vamos a aplicar el efecto? A una cosa que se llama Day Picker. Pero se podría llamar perro, buñuelo, gato. Como se llame, puede ser el control en el formulario. A esa cosa le vas a dar efecto de Day Picker. Y eso es. Vamos a probar y verá cómo es de sencillo. Voy a copiarme estas líneas de script a script. Y me lo voy a ir y me lo voy a copiar en el formulario de mascotas. Que es donde tenemos la fecha. Entonces, acá en mantenimientos. Donde dice mascotas. Donde colocamos el script. El script puede ir en cualquier parte del formulario. A mí por orden. Me gusta que el formulario, que los script los pongo después del content 3. Antes de arrancar. Ahí le digo. Entonces vea pues lo que le estamos diciendo aquí. Le estamos diciendo. Voy a darle un poquito de formático a esto. Ahí está. Y aquí en el formulario de mascotas. Voy a ponerle un tantito más grande para que sea más cómodo para todos. Aquí, ¿qué le estamos diciendo? A una cosa. O pues, le estamos diciendo. Pesos, entonces empezamos un script de javascript. Esta sintaxis es java. Ya no es sintaxis c. Ojo. De aquí para allá. Estamos combinando java y cchart. Y que son de hecho muy parecidas. Entonces le estamos diciendo pesos function. ¿Y cómo cierra? Con un pesos function. Esa es la sintaxis. No se dejen morder de la sintaxis. ¿Qué vamos a hacer? Pesos. Y aquí que viene. El selector. ¿Qué es el selector? El control al cual le vamos a aplicar el efecto. ¿Y qué efecto le vamos a aplicar? El efecto de javascript. ¿Sí o qué? Ahora. Vamos a ver cómo camina eso. Entonces. El campito que se llame fecha. Por aquí tenemos algo. Dentro de todos mis campos. En el formulario. Por aquí tenemos un campo que se llama fecha de nacimiento. Resulta que este es un control ASP.NET. ¿Verdad que es una ASP testbox? No es un control nativo HTML. Para los controles nativos HTML. La sintaxis es número y el nombre del selector. Para los nativos. Como este no es un control nativo. Vea lo que vamos a hacer. A esta propiedad ID. Vamos a agregarle otra propiedad. Que se llama la propiedad CS class. Y en CS class yo recomiendo ponerle el mismo nombre del control. Entonces tenemos un controlito. Que se llama ID. Tiene como ID fecha de nacimiento. Testbox. Y tiene como CS class ¿qué? Fecha de nacimiento. Ahora. ¿Cuál es la sintaxis en jQuery para los controles ASP.NET? Le vamos a decir aquí. No a número de IPICER. Sino que le decimos a punto. Fecha de nacimiento testbox. Si señor. A lo menos. Ahí entra en la garras del ID o el CSS. No. Él se va a pegar es por la fecha. Si tú no le pones el CSS. Ahí vale lo que le hayas puesto en el CSS. Por orden. Para no confundirme. Yo le pongo el mismo CSS. Se le pongo el mismo ID. Para no tener líos. Ahora. Ya. Eso es todo. Con eso le damos el FTO de IPICER a esta pantalla. Vamos a probarle. Si le doy clic derecho. Y le digo ver en el Internet Explorer. O pues en el browser pues que es de su gusto y preferencia. Da lo que pasa. Fecha de nacimiento. Ah no. Casi. Le falta algo. Si o que. Por qué. Por qué. Porque ahí hizo algo. Si o que. Pero no está. Como yo lo veo en el ejemplo. Si yo miro en el ejemplo de IPIC. Y digo. Pero coño. Aquí por qué sale tan bonito. Y a mí por qué me está. A mí. Él si hace algo. Vea. Él me hace algo. bound.